Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Hoy vamos a probar este juego llamado Sony Z, espero como siempre que les guste y ustedes apoyan el video con su preces y sin like Un juego que requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y empezamos chicos con esta historia Venga, tenemos que crear nuestro personaje, yo creería que... este está bien El pelo, bueno, podríamos dejar este, el color del cabello, si no vamos a ir con este colorcito A ver, negro, amarillo, rojo, como para darle algo diferente y vamos a darle ingresar Así se va a crear nuestro personaje, según entiendo es un juego de supervivencia, más o menos lo que creo que he visto, ¿vale? Venga, ¿qué ha pasado ahí? La gente salió corriendo, ese tipo se sube al carro y se va Uff, es un zombie parece, ¿no? Venga, se esquivó para no atropellarlo y luego salió de la carretera y se ha golpeado ahí Uff, wow, qué chévere, se ve gráficamente súper bien, mira y todos van a llegar ahí a golpearnos Venga Vale, le empezamos a disparar, oh my god Oh my god No, esto es una horda grandísima, yo creo que aquí no hay forma de... De escaparnos, ¿no? Debería irme porque... Esto está súper complicado, usa el arma de mano para pelear contra la soledad de zombies Vale, vale, venga No quiero acercarme por allá porque hay un resto de zombies Y no quisiera, a ver, ¿será que podemos matarlos? Vienen para acá, ¿eh? Vienen para acá A ver No, 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 es súper complicado Hay muchos Mira, ¿quién es este? Oh Santo Dios, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esto? Mira, o sea, tenía que morir, ¿no? Ok Mira, claro Yo sigo vivo Parece que los zombies se han ido Venga Mi campamento, solicitud recibida Aquí estamos ¿Qué ha pasado? A ver, nos vamos para acá Este campamento ha sido destrozado Debo juntar algunos objetos Ok Vamos por acá A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Por acá Sí, nos vamos de este sitio Mira, aquí está el mapa O sea, teníamos que morir en esa parte, ¿no? Pulsa para mover al bosque A ver, dice Moverte rápidamente a esta localización Vamos a darle correr Nos hemos ido del campamento Hacia este lugar Pero no entiendo al final qué pasó Si nos mataron o no Dice, a ver Usa el bosque Bueno, un bosque en la naturaleza Donde puede recoger los suministros necesarios Vamos a darle a explorar Y sí, chicos Va a ser un juego de supervivencia ¿No? Estamos en un lugar Tenemos que empezar a recolectar Comida Árboles Todo esto Dice Recoge tres de madera de pino Y tres calices Para fabricar un hacha de piedra Entonces recogemos este Aquí Recogemos este por acá Y este por acá Gráficamente se ve súper, súper chévere Tomamos este Y tomamos este Y este Creo que ya tenemos Lo suficiente No, me siguen diciendo que siga recogiendo Vamos a crear un hacha, ¿no? Listo Vamos entonces ahora como a craftear esto Y tenemos esta Vamos a darle elaborar Teníamos lo suficiente Ok Y ya la tenemos Ahora con esto podemos picar Mira Vale Venga Completamos aquí Cortamos el pino ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Un pico de piedra Vamos a darle elaborar también Y tenemos un pico de piedra Vamos a ir recolectando esto Podemos ir cortando Vamos a ver Qué emisiones principales tendremos Pero Básicamente aquí ya es libre Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver Dice Recompensas Completar todas las tareas De este capítulo Para tener la siguiente Recompensa Recolectar Ah, nos falta Nos falta todavía Veinte de pino Puede ser de estas, ¿no? Vale Vamos a ver Extraer mineral de hierro Ah, venga Podemos coger esto Vamos a ir tomando esto Pero empezamos Podemos empezar a tomar esto aquí Para que nos vayan dando experiencia, ¿no? Ahí está Tarea completada Vamos a tomar esto Y nos vamos a ir hacia acá Ah, ya vamos a abandonar Listo Solamente fuimos por eso Y nos vamos nuevamente a devolver Yo creo que vamos a A empezar a reconstruir El campamento, ¿no? Es lo que más o menos entiendo Dice Tu campamento es el único Paraíso seguro En este mundo condenado Es una especie Más o menos De Walking Dead, ¿no? Zombies por todos lados Revitaliza tu Campo en ruinas Sí, tenemos que empezar A organizarlo A ver Llegamos aquí Vamos a tomar esto Vamos a aprovechar Y cortando esto En la medida Que vayamos avanzando A ver Ahí está Muy bien Esto también podemos picarlo Lo bueno es que tenemos Diferentes tipos de herramientas Y todo, ¿no? Y A ver Llegamos aquí A ver ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a arreglar esto A ver Aquí Organización rápida Tomar todo Vamos tomando todo esto Equipar Es que esto es como Vale Venga Es como un Esto es como ¿Qué era esto aquí? La mochila está llena A ver si podemos dejar acá De la mochila ¿Podemos dejar esto acá? Sí Ah, venga Listo Vamos a dejar esto O sea Este es como Como un baúl Entiendo, ¿no? Que es donde podemos dejar Nuestras cosas Así que vamos a dejar Todo esto Y ahora sí Podríamos entonces Tomar esto de aquí Claro que sí Esto también Muy bien Y aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar esto Nivel 5 requerido Entonces de momento No podemos Arreglarlo Pero me siguen diciendo Que venga para acá Voy a ir tomando esto Por aquí Esto por acá Vale Esto se necesita Nivel 7 A ver Aquí sí creo que Podemos arreglar esto Vamos a darle Reparar A ver Vamos a darle Máximo Empezar a trabajar Para producir Ah Para producir maíz Vale Listo Voy a ir tomando esto Por acá Esto requiere Nivel 16 Entonces ya tenemos Que empezar chicos A organizar Mira aquí estamos Ya sembrando maíz Que luego supone Que obviamente Nos va a dar Comida ¿No? Entonces Empezar a organizar Todo esto Pues Como les digo Sí chicos Es un juego De supervivencia ¿No? Me parece que está muy bien O sea gráficamente Se ve la verdad Excelente chicos A ver Esto ya requiere Más niveles Podríamos ir entonces Organizando todo esto Y vamos a ver Si podemos empezar A poner Mientras tanto Por lo menos Las paredes De la casa Vamos a ir tomando Todos estos escombros De aquí Ok Y todo esto Mira O sea Hay que empezar A organizar Nuestro lugar ¿No? Porque aquí es donde Van a llegar De pronto los hombres En algún momento A atacarnos Entonces vamos Organizando Luego creo que Podemos empezar A poner Paredes Vale Ok Venga Muy bien A ver ¿Qué más podemos hacer Aquí? ¿Qué puedo hacer? Correo Tomar todo Bueno En el correo No hay nada Pero Aquí Voy a poner Esto Y voy a poner Esto Esto lo vamos A poner Acá Y esto Lo vamos A poner Acá Listo Yo creo Que luego Podemos hacer Eso Esto se bloquea Nivel 5 Nivel 7 A ver si podemos Empezar A quitar Esto por acá Dale 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 Quitamos Esto Ok Vamos a ver ¿Qué más? Esto podemos Recolectarlo Para ir organizando Bien Chévere Esto De esto Todavía no Tenemos Mira Esto si Necesitamos Y por acá Podríamos empezar A organizar Esto de aquí Pero Igual necesitamos Nivel En este caso De aquí A ver Cómo vamos Con esto Produciendo Maíz Se demora Podemos Completarlo Pero no Tengo Potenciador De velocidad Para acelerarlo Listo ¿Qué otra cosa? Construye Un cofre De madera A ver Recomenzar De capítulo Construye Un cofre De madera No hemos Construido El cofre ¿No? Ok Listo Ahí estamos Recolectamos Eso Vamos a tomar Un poco Más De esto Y Pues vale Ya es más o menos Lo que estamos viendo Chicos Pues de momento Vamos a dejar La radio El juego Por aquí A ver Está interesante La verdad Lo que me ha llamado La atención Es que Gráficamente Se ve Súper Súper Bien Y es El juego De supervivencia Entonces Básicamente Un juego Que Nos va A comer Bastante Tiempo ¿No? Tenemos que Empezar A Explorar Ir Tomando Materiales Luego Ir Por ejemplo Eso Mira Cada uno De estos Va requiriendo Cierto nivel Para empezar A mejorarlo Esto va a ser Como nuestro Campamento Donde tenemos Que protegernos Y todo Así que Sería esto Y espero Que les haya gustado Como siempre Chicos Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao